Como ustedes saben, mañana es el Día del Padre y la producción ha elegido a tres papás, a tres papás emprendedores y empresarios para homenajear en su día. Y como ustedes están viendo, nos encontramos en la calle Comercio de Catacabos y empezamos por acá. Y en este homenaje al Día del Padre les voy a presentar a Genaro Silva, un artesano de la heroica Villa Catacabos. Genaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenos días. Tú eres un papá emprendedor, eres un papá luchador, nos has contado que tienes seis hijos. Media docena. Media docena, o sea que por mayor o nada, ¿cómo es? No tanto, pero algo se hace por ahí. Con seis hijos hay que ser una persona responsable y hay que educarlos y ahí están bien todos mis hijos. Y la mayor está en Japón. Ajá, acá tenemos las fotos, todo. Ahí está Juliana. Y la pequeñita, que la ven aquí. Génesis. Génesis de Valentina. Así es, amigo. Excelente. Entonces, ¿cómo es esto de ser un personaje trabajador, criar seis hijos y darle siempre lo mejor a cada uno de ellos? Lo importante es que la persona tenga un espíritu de que levante a la familia, de que salga adelante. Siempre me he identificado por eso en cuanto a estudios, trabajo desde pequeño, siempre me gustaba en negocios. Y me ha ido muy bien en la vida, sería, mi familia no ha tenido grandes recursos, pero siempre con la mentalidad de emprender, de salir adelante, de estudiar. Empecé con el negocio en la ciudad de Tumbes, en Tumbes también me fue muy bien y inclusive llegué a comprar mi propia tienda en el centro de Tumbes. Muy bien, ¿y también has tenido a tus hijos dando vueltas por acá de chiquitos? ¿Cómo ha sido el asunto? Lógico, pero no, cuando uno tiene hijos pequeños siempre no. Tiene sus niños que en el momento que vienen a visitar al papá, están ahí con uno. ¿Algún sacrificio que te haya tocado vivir como papá, como trabajador, como emprendedor, como artesano? Si bien es cierto yo sé la joyería, pero no me dedico al 100%. Mi fuerte es comercializar, oro y plata. Claro que me dices que te hago una sortija, te la hago, a los que hago. Pero ya específicamente, por ejemplo, lo que es filigrana, tengo mi joyero. Y así sucesivamente, ¿no? Justamente aprovechando la oportunidad que me están entrevistando, está caminando ya el proyecto El Futuro Estarán, que va a estar adelante de la Universidad César Vallejo y al costado de Totus. Muy bien, ahora mira la cámara y saludos a tus hijos, a los que no están acá, a los que te ven, a los que no te ven y a los papás. Así, a esa hija que tienes en Japón, ahí te va a ver. Bueno, saludar a todos los padres cataquenses, a saludar a todo el país, específicamente a los de Piura, que han pasado momentos muy difíciles. Y a Julián. Ajá, y a tus hijos. Bueno, Género, muchísimas gracias por esta palabra, muchísimas gracias por esto, y que pases un feliz Día del Padre. Gracias. Ya sabes, agenda semanal, Piura del Sábado, a la una y media de la tarde. Listo. Bueno, gracias. ¡Feliz día, papá! ¡Te queremos mucho! Hola, papi. Espero que este día la pases muy bonito, al lado de toda nuestra familia. Que Dios te cuide, te llene de bendiciones y que te dé mucha salud. Estoy lejos, pero siempre estás en mis pensamientos. Te quiero mucho. Continuamos con este especial del Día del Padre, del Padre emprendedor, del Padre empresario. Nos encontramos con nuestro amigo José Víctor Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado. ¿Cómo es esto de ser padre, de ser emprendedor y mezclar todo? Mira, te comento. Ser padre para mí ha sido una experiencia fenomenal. Y como historia de vida, no fue sencillo para nosotros ser padres. Mi esposa y yo tuvimos unos inconvenientes para poder tener bebés. Luego de nueve años de casados y de una inseminación in vitro X, nace mi primer hijo, que se llama Renzo, que ahora tiene nueve años y que para nosotros fue, para la familia en general, fue una felicidad inmensa, el nacimiento de Renzo. Luego de unos tratamientos, nace mi segundo hijo, Piero, que tiene cinco, pero eso ya fue, gracias a la providencia y gracias a Dios, de forma natural. Mis hijos son lo más valioso para mí. Para que todo hogar funcione, para que toda paternidad sea responsable, digamos, hay que darles de comer, vestido, calzado, educación, techo, ropa, todo. Y eso se hace trabajando. Hay que proveer. Hay que proveer, exactamente. Ahora, tu fase de empresario, tu fase de emprendedor. Cuéntanos un poco de qué manera trabajas con la empresa que tienes acá. Tenemos un artículo arriba de la mesa bastante peculiar. No te he querido preguntar lo que es para que tú me lo digas a mí y también a todos nuestros amigos que nos están viendo en sus casas. Con mucho gusto. Bueno, antes de yo empezar este emprendimiento maravilloso que es Natucalcio, he trabajado muchos años como gerente de mercadeo y de marketing en compañías vinculadas a telecomunicaciones. Pero era absorbente. El tiempo que me tomaba eso, me demandaba viajar 20 días del mes y solamente 10 días ver a mi familia. Un sacrificio enorme para con ellos, ¿no? Para todos, digamos. En realidad, para todos. Tomé la decisión de dar el salto, agradecerle a todas aquellas personas que confiaron en mí cuando fui funcionario y decidí empezar este emprendimiento maravilloso que es Natucalcio. Natucalcio es una roca natural. Esa roca. Es una especie de cuarzo cuyo contenido básico es calcio y azufre. El nombre técnico es sulfato de calcio dihidratado y que tiene muchos beneficios en agricultura. Y aquí en el norte del Perú no están muy bien difundidos. Muy bien, ahora yo quiero que tú le mandes un saludo muy grande a tu familia y también a todos los padres en su día. Yo le daría un consejo a los padres emprendedores de Piura. Hay que valorar mucho eso. El tiempo que tú le dedicas a tu familia, un tiempo de calidad, el amor que le brindas a ellos. Es básico cultivar el amor en la familia. El amor que tú das como padre y el amor que tú también das como hijo hacia tu propio padre. Eso es muy importante. Los invito a arriesgar, a hacer cosas nuevas, a ser creativos. Piura lo necesita. Piura necesita gente creativa. Y que ese tiempo que vas a capitalizar lo aproveches de la mejor forma con tu familia. Un hermoso día. Este día el padre para todos los padres de la región. Un abrazo fraterno para todos y agradecerte a ti por la entrevista. Realmente ha sido muy ameno. Tú eres el segundo papá que estamos viendo y más adelante va a venir otro papá. Así que amigos no se despeguen del programa porque se viene otra entrevista más por el Día del Padre. ¡Hola! Amor, ojalá que te haya gustado esa expresita. Es para expresarte lo mucho que te queremos. Te amamos, te respetamos y admiramos. Miramos, eres un padre ejemplar, un excelente esposo. Estoy muy orgullosa de ti. Eres un hombre que no se amila ante nada y sigue adelante siempre. Trae su papá. Nunca te arriesgaste tu trabajo. Siempre estarás con nosotros porque yo te amaré hasta el fin. Te quiero mucho papá. Hasta el fin. Eres el papá único. Te quiero con todo mi corazón y nunca vas a estar adentro para siempre mi corazón hasta el fin. Te amamos, le decimos a papá a los tres. Te amamos. 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 Gracias.